¿Cómo estamos? Ahora sí que por ahí les mandamos un saludo muy especial de parte de su amigo Juan Rogelio de Espuelas y Caballos hasta Huelda, Cotejas, por ahí lo que viene siendo a Litsi, ahora sí que está cumpliendo 15 años el día de hoy y pues ven ahora sí que de parte de su tío Isidro Zúñiga, acá ahora sí dirigido López Mateos de Chile, aquí en Tamaulipas, le mandamos muchos saludos y bueno también de parte de todas sus tías que no pudieron ir, él también que no pudo ir, pasar para otro lado de esta ocasión, pero bueno pues ya saben que están ahí cuerpo y alma y corazón y con estas bonitas fotos que por ahí me pasaron pues esperemos que la disfruten y pues ahora sí que también saludamos a sus papás, doña Karina, a don Edgar, ahora sí a sus hermanos Damián y Emanuel que por allá bueno esperemos que la papache mucho este día y todos los días verdad porque es la princesa, ya me di cuenta que es la princesa de la casa porque nada más es ella de mujer verdad y pues bueno muchas felicidades y a sus abuelitos, a toda la familia que sigue también gracias a Dios, ahora sí que nos ha ido bien echándole muchas ganas esperando que, no esperando, que hemos visto que ustedes por allá disfrutan estos videos también por allá de cabalgatas, de fiestas y en esta ocasión pues esperemos algún día estar por Estados Unidos también, no me ha tocado ir pero esperemos estar por allá y en esta ocasión estamos presentes aquí en Huelva, Cotejas a través de esas cámaras. pues les mando muchos saludos a toda la familia, a toda la gente que está por ahí, señores ya les dije por ahí, por ahí me pasaron el chisme, véanse la cantina, hay mucha cheve, se puso a tomar por ahí, va a ver que se ha podido tomar ahí con este bonito ambiente y bailen mucho, disfrútenla, recuerden que la vida es para disfrutarla, sean felices también hoy y mañana también, se los bendiga mucho y arre porque se alcanza, que te la pases lo mejor mija. Ahí se me estaba pasando también por ahí que bueno, ya vi que sales como tu tío Ciro, que le gustan los caballos, por allá sé que vino por acá a Ciudad Victoria y anduvo cabalgando ahí con su prima Carolina y pues ahora sí que como es el tío, esta sobrina salió a mí, que es ahora sí que una, los hombres son hombres de a caballo, en este caso son ustedes una amazona de a caballo, ¿verdad? Pues bueno, les mandamos muchos saludos, ahora sí que disfruten nuevamente les digo ahí, disfruten la fiesta, pásenla mejor y ahí también échense una a mi salud, ahí le decimos a los tíos que les gusta tomar, échense una a mi salud y posteriormente por allá nos vemos algún día Dios quiera en Estados Unidos. Felicidades Lizzy y arre porque se alcanza. Felicidades Lizzy y arre porque se alcanza. Felicidades Lizzy y arre porque se alcanza.